hola qué tal te saludo de festidi y quiero primero enviar un gran saludo a lina flores una seguidora de nosotros y en esta oportunidad te voy a mostrar que es necesario e ideal normalizar los colores que existen en tus fuentes de salida y en tus previos a qué me refiero en este caso tenemos el panel de control de mi mix y tenemos por ejemplo en la salida el color verde y en color naranja tenemos lo que está en el previo bueno tengo como fuentes en estos momentos para que se pueda apreciar la pantalla multiview que en estos momentos vengo teniendo de la salida de un atem mini pro y como ven en laptop que es una fuente está en recuadro color rojo y está en la salida o en el programa y el media player 1 lo tengo en color verde y está justamente en el previo entonces igual lo tenemos también en el atem software control rojo en el programa salida y tenemos el verde en el previo o anticipo en este caso tenemos que observar que black magic ya consideró al aire el color rojo o en el programa o en la salida y el verde en el previo entonces necesitas también tener esa normalización de los colores de la salida y el previo así que lo ideal sería en todo caso ver en esta opción configurar luego mostrar vista previa color le damos dos clic aquí y colocamos el color verde más o menos le damos el color de aquí un poco más claro digamos de esta manera le colocamos aceptar y el color de salida le damos dos clic le colocamos el color rojo más o menos este color vamos a darle allí le colocamos aceptar y colocamos ok le damos a restablecer vmix para aplicar estos cambios le colocamos sí esperamos aquí unos segundos que restablezca y aquí tenemos en el program color rojo y en el previo color verde de esta manera hemos normalizado tanto el atem software control la pantalla multiview y el panel de control de vmix si te gustó el vídeo te invito a darle un like y te suscribas a este canal muchas gracias